Con 19 salieron a la luz imágenes inéditas del robo de 50 mil soles del Banco Interbank en Villa María del Triunfo. La policía logró capturar al menos a uno de los implicados en este robo. Se trata de Jorge Luis Álvarez, conocido con el alias de Balita. Estas son imágenes inéditas del robo a la agencia del Banco Interbank en el distrito de Villa María del Triunfo. Dos sujetos armados entran al banco y generan el pánico inmediato. Es 30 de diciembre de 2020. El agente de seguridad es reducido con el cañón de la pistola apuntando hacia su cabeza. Dos sujetos más aguardan a bordo de sus motocicletas. Dentro del banco, los ladrones extraen casi 50 mil soles en menos de un minuto. De acuerdo a las imágenes de video que se han recabado, esta persona se ve que efectivamente, provisto de un arma de fuego, ingresa directamente hasta las cajas, amenaza con la arma de fuego y sustrae los dineros. Luego fugan del lugar. Uno de los delincuentes es este. ¿Cuál es el motivo que te encuentras acá en la división de robos de la DILINCRI? Por robo. Jorge Luis Álvarez fue puesto a disposición del juzgado penal de turno permanente del IBA Sur. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!